El diario Clarín publica una noticia que no haría más que agigantarse con el tiempo. Un testigo clave sigue sin aparecer. El caso Chico Lás tenía su coletazo. Jorge Julio López aún hoy sigue sin aparecer. Solal le adjudica gravedad al caso y acusa a cierto sector de la policía. Kirchner dijo que quieren sembrar el miedo y se comienza a depurar otra vez a la policía bonaerense. Mientras tanto, Cablevisión y Multicanal forman una red de cable e internet que todavía tendrá que tener el aval de la política. La pulseada con la iglesia tiene otro episodio, cuando el obispo Joaquín Piña, que busca ser gobernador de Misiones, se trenza con el gobierno. En la disputa también intercede Bergoglio a favor de Piña y en contra de Kirchner. Otro hecho conmueve al país, la tragedia del Colegio Ecos a la Ruta 11 con 12 chicos fallecidos. El 17 de octubre tiene como protagonista a la violencia. Piedras, balazos y unos 50 heridos en el traslado de los restos del expresidente Perón. El episodio dispara además una interna muy fuerte adentro de la CGT, entre Barrio Nuevo y Moyano. Finalmente, en Misiones se define si se acepta la reelección indefinida del gobernador, que repercutirá en Casa Rosada por el apoyo a Rovira. Repercutirá porque Néstor Kirchner también buscaba su reelección y así muchos otros gobernadores. Y este caso sería el emblemático, el que haría que muchos no pudieran reelegir. Fundamentalmente Felipe Solá en la provincia de Buenos Aires. Cristina Fernández de Kirchner presenta un proyecto para llevar a la corte a tener 5 miembros. Delía apoya a Irán y lo echan del gobierno tras repudiar el pedido de captura de la justicia argentina. En diciembre cortan todos los puentes a Uruguay y el conflicto estaba lejos de resolverse. Y además corría riesgo la salud de Papá Noel. Estudiantes le gana a Boca el primer desempate de la historia del fútbol argentino y la secundaria pasa a ser obligatoria a partir del año 2007. Pero eso ya será otro cantante. El último año de Néstor Kirchner en el poder tiene de todo. Paros, Venezuela, protestas, denuncias de corrupción. En enero del 2007 para subsidiar alimentos deciden subir retenciones a la soja. La Haya no condena y siguen los cortes en el Gualeguaychú. El gobierno plantea una reforma para pasar las jubilaciones del sistema privado al estatal. Adelantan las elecciones de la ciudad de Buenos Aires para junio. Después de una disputa interna, Felisa Michelli dice que hay errores en la forma en la que el INDEC mide y termina renunciando a su titular. A partir de allí el mundo del INDEC y sus mediciones sería una cuestión que atravesaría todos los años. No solamente el que queda de Kirchner sino también la de Cristina. El comienzo de clases aparece discutido en todo el país y una protesta docente en Neuquén termina en el asesinato de Carlos Fuente Alba, reprimido por cortar una ruta. El hecho desata una serie de reclamos y de paros en todo el país. Kirchner empieza a verse sacudido. El conflicto y protesta docente se le suma a la causa judicial, la primera de la época del kirchnerismo. Estamos hablando de Skanska. La contratación de una firma sueca para ampliar un gasoducto que se habría otorgado en base a coimas. Algo de lo que ya había hablado Lavagna en su momento. La relación con la iglesia siguió tensa. Críticas de Bergoglio y una cumbre con el obispo Piglia. Crisis en Santa Cruz, contención de docentes y estatales. Se terminan llevando puesto a otro gobernador. Sancho renuncia y asume Peralta que también tendría bastante si da y vuelta con Néstor Kirchner. Y para colmo, otro foco de conflicto, esta vez en Constitución, a donde la gente, en un estallido contra el mar servicio y el retraso de los trenes, termina generando serios incidentes. La respuesta del gobierno fue la reestatización del Roca y del Belgrano Sur y empiezan las críticas a los empresarios ferroviarios. Las elecciones porteñas en primera vuelta fueron a Balotash Macri vs. Filmus, que terminó ganando el expresidente de Boca. Bloomberg tiene que salir a reconocer que no tiene título de ingeniero y una faltante de GNC y gas afecta la ola de frío que por esos días se vivía en Argentina. Una bolsa con dinero es encontrada en el baño de la ministra de Economía Felisa Michelli. La ministra dijo que era para la compra de una casa que parte además se lo había dado su hermano, pero el gobierno se despegó y le pidió la renuncia. En su lugar asumió Miguel Peirano y otro caso sospechoso, con tratos de parientes y amigos en medio ambiente, un organismo dirigido por una ex asambleísta de los cortes de Gualeguaychú, también tiene su repercusión. Se trata de Romina Piccolotti. Piden citar además a Guillermo Moreno por las sospechas en las cifras del INDEC. A esa altura el gobierno de Kirchner parecía una cacerola que empezaba a destaparse con un poco de olor a corrupción. La cosa venía bastante caliente, por eso fue un bálsamo la nevada del 9 de julio del 2007 en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Finalmente la corte anula el indulto de Menem a los militares. Cristina lanza su candidatura destacando el papel de la mujer y empiezan algunos temblores económicos. Inflación, dólar... Pero a esa altura el presidente tenía sus energías puestas en la región, en el Mercosur. Fundamentalmente en un acercamiento con Chávez y de paso un avión privado aterriza en Argentina con 800.000 dólares en el maletín de un empresario venezolano, un tal Antonini Wilson. En Tucumán gana Alperovich, en Santa Fe gana Wiener con un histórico triunfo del socialismo. En Córdoba una apretada victoria para Schiaretti. Reinaldo y Adelfa se casan en Santa Fe. Vuelve el conflicto con las papeleras porque Kirchner reconoce que no se van a ir, entonces vuelven los cortes. El 28 de octubre, por primera vez, una mujer es electa presidenta. Cristina saca el 43% de los votos y en provincia Scioli también arrasa, pero con la designación de Balestrini como su vicegobernador como para controlarlo un poco. A partir de la victoria de Cristina se abre la última etapa del gobierno de Kirchner. Prepararle el terreno a la sucesora. El intento de recomponer con la iglesia, ajustes en la luz y en el gas para los hogares de mayores recursos, una suba de retenciones al trigo, al maíz, a la soja que pasan de los 5 a los 8 puntos, una suba del 60% en las exportaciones de petróleo para frenar la suba de la nafta y la modificación en las mediciones del INDEC, también del acuerdo de la fusión cablevisión con multicanal. El 10 de diciembre, Néstor Kirchner le entrega el bastón de mando a su esposa. Apenas tres años después, su muerte sacude a la política y a la sociedad. Arrancó con 14 diputados propios y terminó manejando el Congreso. Las exportaciones le dieron un crecimiento económico con tasas cercanas a un PBI del 10%. Las reservas internacionales pasaron de 14.000 millones en el 2003 a más de 47.000 millones de dólares en el 2007. El salario mínimo, que en el 2003 era de 360 pesos, se elevó a 1.240 en el 2007. Ojo que también hubo inflación. La industria argentina creció a un promedio anual del 10,3%. En definitiva, Néstor Kirchner fue un presidente bisagra. Trajo cambios significativos. Las pasiones lo adjetivarán. Pero sin lugar a dudas, para un lado o para el otro, dejó una huella. Gracias.